La robaba Domingo Soriano Arevalos Se va al número 7, el pelotazo para Calderón Calderón que quiere volver al gol Calderón, Calderón ¡Gol! 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 José Luis Calderón Volvió Terminator Caldera que lo pone a Estudiantes Arriba a los 2 minutos Ganando 1 a 0 La presión, una pelota bárbara Del Paraguaro Arevalos Y Estudiantes que empieza con el pie derecho Y ahí empieza la jugada Cauceiro que comete un error Garrafal La pelota que la pierde Y después se había ido de excursión Conte por el otro lado Cuando llegó ya Calderón se había acomodado Y le había dado el camino a la victoria a Estudiantes No se animó Calderón A tirarla por arriba Lo alcanzaron a cerrar, le pegó recto Se le escapó al arquero Esperemos que Estudiantes ahora tenga la pelota Porque se le plantea bastante fácil Ahí la tiene Leo París Para Ramos Enganchó bien el 4 Otra vez para París Buena jugada de Estudiantes A ver en qué termina La gente se para en la techada El centro del rulo La iba a manotear Burela Está el segundo para Arevalos ¡Gol! 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 ¡Gol del pincha! ¡Gol del pincha! ¡Gol del pincha! Apareció el paraguayo Un error tremendo Un error tremendo Del arquero Burela Que no la puede rechazar Y Arevalos que la empuja Poniendo el 2 a 0 A los 8 Empezó para Festival Y para Carnaval Error Garrafal Lo veíamos en la repetición Y Cousairo que la esperaba Pero se la dieron a Gómez Buena pelota de Gómez Para el número 11 Leiga ¡Gol! ¡Gol de Chicago! Mirá vos qué sorpresa A los 7.50 Leiga ¿Qué descuenta? Una pelota bárbara Que le pone Gómez 2 a 1 Inmerecido Ahora se distrajo Rojas Fíjate La pelota que mete el 10 Es espectacular Pero Rojas Cerró tarde Fíjate que no estaba En la escena prácticamente Acá se va a recibir El abuelo A ese Acertado Flaco Verón Para Calderón Un rechazo defectuoso Calderón ¡Gol! ¡Qué estudiante! Gol de pincha Gol de pincha Gol de pincha Gol de pincha Calderón O Terminator Como usted prefiera A los 22 Estudiantes Estudiantes Que respira Estudiantes 3 Chicago 1 Cabeció para atrás El número 6 Medina Le dejó la pelota Servida Calderón Que Miró el arquero Miró dónde ponerla Y después definió Como los que saben Agarró mordida Y ahí viene Capria Y ahí viene Capria Viene Capria La pelota para Aguilar El remate de Aguilar Gol Gol de estudiantes Gol de estudiantes Manuel Santos Aguilar A los 39 El señor fútbol Capria Le dijo Tomá Manuel Hacelo Estudiantes 4 A los 39 Chicago 1 Se terminó La pelota La roba Rojas La habilitación Para Capria Por ahí atrás Pasó Aguilar Ahí va el pase justo El arquero De la cara Al palito Adentro Miralma 4 a 1 Y otra historia